¡Vamos, Pachupilla! El Ocrito con la coca y el asalto chorreando Y este es un refrán de cuaca, un refrán muy verdadero Siempre lo deja más vieja, en la que rompe el chichevo Chacarera, chacarera, chacarera de chumbilla Cuando una mujer lida, hay que ser que ha amparado las cristias Otra vez No las quiero a las petizas, porque ellas tienen más vida No las quiero a las grandotas, porque son mi desabrida mentira Las mujeres no me quieren, porque yo soy muy chanito Ya me las han de pagar cuando me metí un poquito Yo soy parecido al cuervo, me levanto en alto muero Cuando veo carne en tu pierna, hay que ser que ha amparado las cristias Chacarera, chacarera, chacarera de chumbilla Cuando veo una mujer linda, hay que ser que ha amparado las cristias Chacarera, chacarera de chumbilla